Una mañana sí y otra también, doña Martina Torralba se removía en la cama al sonar las cinco en el reloj de la cercana parroquia. El gatazo que dormía a su lado resbalaba por la colcha y caía a plomo en el orinal y su lacerante maullido despertaba al callista Dimas Girondo, huésped en casa de la anciana. El callista saltaba de la cama con los pelos de punta y rumpía en el cuarto del escribiente Rodolfo Gómez, su compañero de hospedaje y los dos, en camiseta y calzoncillo, se plantaban en la habitación de doña Martina para presentar sus protestas. Así comienza la novela El pisito, de Rafael Azcona, publicada en 1957, una obra que se llevó al cine con mucho éxito apenas dos años después, dirigida por Marco Ferreri. La trama gira en torno a una eterna pareja de novios compuesta por Rodolfo y Petrita, que no son capaces de contraer matrimonio porque no tienen un piso en el que vivir los dos solos una vez casados. Rodolfo es subarrendatario en un piso en el que a la arrendataria, la anciana doña Martina, no le puede quedar mucho tiempo de vida y, aunque desea que Rodolfo le suceda en el contrato, comprueban que eso no será legalmente posible sin más. Diseñan una solución, que Rodolfo contraiga matrimonio con doña Martina y, a la hora de su muerte, al ser cónyuge de la misma, pueda proceder a la subrogación legal en el contrato de arrendamiento de la anciana. Para alguien con mentalidad jurídica, es evidente que el libro y la película giran en torno a una posible subrogación en un contrato de arrendamiento urbano de la época y un posible matrimonio en fraude de ley, para lograrlo. Pero hay más, mucho más. Para hablar de todo ello, contamos con Antonio José Quesada Sánchez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga y Fernando Revilliego Picón, profesor de Derecho Constitucional. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. La trama de la novela gira en torno al arrendamiento de un piso. ¿Por qué es tan atractivo el arrendamiento de dicho piso? Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias por tener la ocasión hoy de venir aquí a la UNED a hablar, además a hablar de una pasión, porque parece que voy a hablar de Derecho, pero voy a hablar de una pasión, que es la pasión creativa también, ¿no? Fíjense, además, que la pregunta puede parecer que estoy influyendo, obviamente, en ella porque me la estoy llevando a mi terreno jurídico civil. Cuando se ha estudiado esta película, esta novela, película, un poco las dos, se ha insertado dentro de una tendencia, incluso en el cine del bloque soviético, cine neorrealista, etcétera, que trataba de estudiar, trataba de reflejar los problemas de la vivienda en cada país con sus peculiaridades y tal, ¿no? Yo, desde el punto de vista jurídico civil, me parece muy interesante que esto se travista de interés por el contrato de arrendamiento, porque le da una vuelta de tuerca muy interesante. Fíjense que muchas de estas películas hablan del problema de la vivienda, de adquirir en propiedad una vivienda, pero es que estamos dando un paso más, es que ya es un problema hasta celebrar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué es tan importante la subrogación? Supongo que ahora vamos a hablarlo un poco más detalle, ¿no? Pero porque, fíjense, la subrogación, subrogarse no es renegociar, no es contratar de nuevo, es colocarse en la posición de ya teníamos el contrato. Entonces, fíjense cómo estará de difícil el mercado, que es lo que refleja la película, que incluso no solo es prohibitivo el comprar un piso, incluso puede ser prohibitivo arrendar un piso. Entonces, es muy interesante que utilicemos todos los mecanismos a nuestro alcance, de modo más o menos ortodoxo, ya veremos, precisamente para lograr esa subrogación, de ahí ese interés. Como bien dice Antonio, realmente es un grave problema en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, tanto la compra-venta como el alquiler. En el caso concreto, no pueden acceder al alquiler, pero tampoco pueden acceder a la compra porque no tienen dinero para esa entrada y los alquileres son de alza constante. Pero no solo en las grandes ciudades. Comentábamos antes de iniciar la grabación que en algunos lugares es todavía más acuciante. Ibiza hace poco, hace unos días, hemos podido leer en prensa el caso de una profesora que ha accedido a la plaza definitiva en un centro, no puede pagarse la vivienda y le sale más barato ir y venir todos los días. Creo que vive en Palma con su familia y ella se desplaza los cinco días de la semana para dar la clase. Los datos de estos días, el precio medio del alquiler se come el 40% del salario mínimo en España y es una de las principales preocupaciones que tendría el CIS. Y aquí, al hablar de la vivienda, podemos dar diferentes enfoques. Vivienda como derecho, vivienda como negocio especulativo, incluso el tratamiento que se le puede dar a la persona extranjera, al inmigrante, en función de que tenga o no dinero. Son las llamadas Golden Visa, que se está hablando estos días nuevamente, que se comenzó en 2008-2009 en plena crisis para atraer capital extranjero. Persona que se puede permitir una vivienda de más de 500.000 euros accede directamente al visado. Pero, ¿quiénes se han beneficiado más de eso? Pues los datos de estos días hablan de personas, ciudadanos rusos, chinos, americanos e iraníes. Y también, el quinto lugar, creo que son los británicos, tras el Brexit. Y en Baleares se apunta que el 10% de las casas que se compran se adquieren por esta vía. Eso desde la perspectiva de los ricos, pero también desde los pobres podemos hablar de muchas cosas. Los pisos Colmena, que apenas 3 metros cuadrados y 1,2 de alto, que hay que entrar agachado. No sé si empezaron en Japón con aquellos hoteles, recordaréis, los hoteles Cápsula, y que se han ido expandiendo en grandes ciudades, se intenta perseguir, o los topes al alquiler también. También es un tema que podemos abordar. Desde mi perspectiva, la Constitución, soy profesor de Derecho Constitucional, la Constitución nos dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos deben promover las condiciones para hacer efectivo ese derecho. Pero no estamos ante un derecho fundamental, estamos ante un principio rector. En la novela, en la película, que también recomiendo, las dos son estupendas, estamos ambientados en el franquismo, años 50, que puso en marcha viviendas sociales, el Ministerio de la Vivienda, y la vivienda era un símbolo, adquirir la vivienda. Adquirir la vivienda era un símbolo de desarrollo en una España rota. Empieza a crecer un poquito tras la guerra. Y hay una cita de Arrese, que era ministro de la vivienda, que es muy conocida. España es país de propietarios, no de proletarios. Entonces, se quería que se adquiriera. Poco tiempo después de la novela, Francisco Ibáñez crea La Rue del Percebe, 13, que hemos empezado a hablar. Muchos personajes, y en La Guardilla, un pintor, creo que se llamaba Manolo, que se escapaba cuando llegaban los acreedores. El año que se escribe El pisito, se rueda El inquilino, con Fernando Fernández Gómez, que también recomiendo ver, que está en internet en abierto, con los dos finales. El final que quería el director, el final que le obliga a la censura, completamente diferente. Y en el cine actual, porque esto, la literatura, el cine, pues hay películas que yo recomendaría. En los márgenes, asedio, techo y comida, cerca de tu casa, que creo que nos introducen en este problema. Crisis inmobiliaria, que es continua, burbuja inmobiliaria, y siempre hay unos pocos que hacen negocios. Recordaba también, preparando la intervención, la escopeta nacional, donde Canibel, que lo interpreta Saza Tornil, quiere vender sus porteros automáticos en las viviendas en construcción. Las agencias inmobiliarias, que también se ve aquí, que se ve en El inquilino, y también la figura del arrendador. Posiblemente el mercado inmobiliario sea una metáfora para ver cómo es una sociedad. Efectivamente, es mucho más. Es verdad que en mis trabajos de investigación me lo he llevado al ámbito jurídico civil, pero por supuesto es mucho más. Sin duda, ¿te gusta la sociedad en la que estamos o no? Como tantas otras cuestiones, pero esta es muy importante, efectivamente. Y fijaos que es curioso, yo la he proyectado con alumnos, y mutatis mutandi, porque evidentemente ya hay cuestiones que han cambiado afortunadamente, algo hablaremos, pero los problemas esenciales son perfectamente aplicables al día de hoy. Poniéndole color a lo que ahí vemos en blanco y negro, pero no hay grandes cambios. O sea que 50 años después estamos en la misma situación en la que estábamos antes. Tenemos problemas muy parecidos. Han cambiado algunas cositas, afortunadamente, es obvio, ¿no? Pero sí, hay problemas que siguen existiendo, sí. Sí, sí, sí. Incluso se han acentuado. Los alumnos cuando lo ven hoy entienden perfectamente, a lo mejor les choca ver una película, y esto lo digo por propia experiencia, ¿no? Una película en blanco y negro con un señor López Vázquez con el bigote por allí, para arriba y para abajo, pero entienden perfectísimamente que ahí lo que está utilizando todas las armas, incluso algo más, ya veremos, que tengo a mi alcance para lograr lo que quiero. No deja de ser, a lo mejor, una especie de maquiavelismo socio-jurídico. Bueno, necesito salir adelante y saldré, como se dice, aunque en lo de derecho no lo solemos decirlo, pero saldré por lo civil o por lo criminal, claro. Y si el pisito ese vale la pena, Honorio exageró. Menuda bicoca, don Manuel, un tercero con tres dormitorios, dos balcones a la calle, orientado a mediodía y de renta antigua, y a cuatro pasos de la glorieta de Bilbao. La novela resulta de interés incluso a la hora de tratar otras cuestiones jurídicas del momento. En este caso, las relaciones laborales. ¿Es un fresco de época adecuado? Pues yo diría que sí. Y es más, yo creo que esta pregunta, en el fondo, la tomo como un tirón de orejas a mí mismo, porque cuando yo he trabajado con esta película, evidentemente me he llevado el tema a mi terreno, al ámbito jurídico civil, pero es mucho más. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones laborales, las relaciones en el entorno de trabajo, se percibe claramente ese paternalismo tan propio del franquismo, que si lo miramos tampoco era exactamente desprotección, pero sí un paternalismo con un sesgo que, bueno, hoy nos resulta poco positivo. Pero es mucho más. O sea, en la película, por ejemplo, vemos cuáles son las relaciones entre hombre y mujer, el papel de la mujer en la sociedad. Como incluso la propia hermana se lo dice, ¿quién te va a querer? Eres un loro, porque ha llegado a ser de un que edad y todavía no se había casado con su pareja. Algo que nadie le va a decir a él. Que de hecho, él, pues, parece que el hombre que no se casaba, uy, es que está viviendo la vida, la distinta visión. Pero mucho más, incluso con guiños. Por ejemplo, hay un momento en el que se ve a una persona con discapacidad, una persona que le falta media pierna, y va con las muletas y dice, mira, mira cómo corro, mejor que si tuviera las dos. O sea, es el humor de Azcona que reconozco que a mí me encanta. Azcona marca una época. Yo siempre me gusta decir que Azcona, Berlanga, Congoya, son posiblemente los creadores que mejor han entendido este país, todavía llamado España. Y entonces, ese tipo de guiños me parece muy interesante, porque parece como que los deja a vuela pluma, pero cuidado. Por ejemplo, hay una escena, hay una frase, que son 10 segundos, algo más, ¿no? Pero bueno, la frase es muy breve. Están en el tranvía, y ve a una señora con un niño, la señora se le caen las lágrimas, porque ella quiere ser madre y no puede, por falta del pisito y tal y cual. Y hay un momento en que le dice ella, no, tal, tiene no sé qué enfermedad, no me acuerdo ahora, y decía... ¿Posferina? Algo así, decía, no, pero lo hemos llevado al médico, y dice, es del seguro, pero muy bueno. Entonces, esa visión de la sanidad pública, por ejemplo, afortunadamente hoy día tenemos otra situación, pero cuidado, que nos está dando una pauta de, bueno, de lo que era la época, me parece que hemos ejemplificado con las relaciones laborales, pero es mucho más. El modo de ser y de estar de las personas en la sociedad. Sí, me parece que la película es un fresco fantástico. Sí, como dice Antonio, la novela y la película, las dos, sí que son muy realistas, son un buen fresco de la época desde una perspectiva tragicómica. No son los terribles años del hambre de los años 40, se están mejorando, sigue habiendo mucha pobreza, el caso que comentabas de la pierna, realmente le dan una pierna más larga, creo recordar, pero porque es un regalo, él no tiene. Creo recordar que era una persona, un chaval, que no tenía dinero para comer, se intentaba suicidar en el metro, pero lo hacía por el lado contrario para que no le atropellaran, pero un día el conductor no se fijó y le cortó la pierna, y se la dan más larga porque no se la pueden dar a medida. En ese momento ya España no empieza a estar tan aislada en el exterior, se empieza a notar, y vemos en la novela la vivienda, pero también se ve el ámbito laboral, y yo también creo que se ve mucho la desigualdad de género. Sin duda. La mujer relevada al papel de sus labores, como solía poner el DNI hasta hace no muchos años, en la parte de atrás, donde pocas mujeres trabajaban fuera de casa, si lo hacían pues podía ser trabajando en una casa, asistiendo, muy pocas mujeres trabajaban, pero la desigualdad era terrible en los ámbitos jurídicos, y partimos de diferentes perspectivas. Bueno, primero, el propio personaje. Aquí vemos que la vieja, la llamada vieja, doña Martina, es una mujer mayor que se casa con una persona joven, y nos llevamos aparentemente las manos a la cabeza. Era un caso que Azcona, la novela, la escribe porque lo leyó en un diario de Barcelona, de esos años, y le llamó la atención. Pero si fuera al revés, y hay muchísimos casos que nos vendrían a la cabeza a todos, hombre mayor, cascado, el viejo, y una chica joven, etcétera, etcétera, pues no habría esta novela, no habría esta historia porque llama la atención. Entonces partimos de eso, pero desigualdad de la mujer en todos los ámbitos. En el Código Civil, lo sabe mejor Antonio que yo, no sé si la reforma fue en el 75, la reforma hasta ese momento la mujer no podía hacer nada sin el marido, o sin el padre en su caso. Pero es que en el ámbito penal, hasta mediados de los 60, creo que hasta el año 63, se incluía el delito de honor. Entonces un marido que encontraba a la mujer con el amante, o decía que la había encontrado con el amante, podía matar a los dos, pero no iba a la cárcel. La pena era extrañamiento, hasta el año 63, creo recordar. Y el hermano también podía hacerlo, si se encontraba a su hermana, lo podía hacer con la mujer, con la hija, y la condena, imagínate que esto sucediera en Segovia, que mata a su mujer en Segovia, es te vas de Segovia y te vas a vivir a Madrid, o viceversa. Esa era la condena, en España, hasta el año 63. Eso estaba recogido en el Código Penal. Por eso yo creo que hay muchas cosas que la novela nos... La infidelidad como delito. No era igual en el hombre y en la mujer. El hombre visto hasta mediados de los 70. Entonces la mujer, para ser condenada por infidelidad, tenía que haber sido sorprendida en infidelidad. El hombre tenía que tener, como decía, una manceba con piso puesto. La fidelidad es uno de los deberes matrimoniales que aparecen en el Código Civil. Claro, porque el matrimonio no deja de ser un proyecto de vida en común, pero claro, eso parece lógico que en su caso, y de aquella manera, tuviese consecuencias civiles, pero penales. Y además de esa manera tan desigualitaria, esa aberrante. Pero es más, voy a incidir en otra cosa, ya que hablamos de eso. No soy ningún penalista, pero recuerdo, a mí me chocó mucho, cuando se habla del bien jurídico protegido, por ejemplo, en los delitos sexuales. Claro, históricamente no era la libertad sexual. O sea, no es que a mí me inserten en un ámbito sexual en el que no quiero estar, como hoy entendemos afortunadamente. Se hablaba del honor, de la honra. Entonces, claro, se llegaba a decir, esto nos lo contaba nuestro profesor de Derecho Penal, claro, si el bien jurídico protegido es la honra, de la mujer, obviamente, porque estamos hablando de legislación desigualitaria, por ejemplo, abusar de una mujer que no era virgen, no es delito. Si la honra es la virginidad, una prostituta, entonces, pues no es delito. Entonces, claro, fíjense, las aberraciones jurídicas a las que podemos llegar, y no estoy hablando de hace cuatro siglos, precisamente. Estoy hablando de 50, 60 años. O sea que el derecho, como Ortega nos decía, es una secreción de la sociedad, es otra manifestación más de la sociedad en que estamos. Y la legislación era esa. Yo, afortunadamente, ya como estudiante, no llegué a estudiar eso, pero sí como derecho histórico de decir, oiga, ¿de dónde vengo yo? Y no tan histórico, o sea, muy reciente. Muy, muy reciente, claro. O sea, la libertad sexual, que es lo que, por supuesto, el bien jurídico que hoy entendemos, no pensemos que esto ha estado siempre ahí puesto, hablando coloquialmente. Sí. No, 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 no. Ustedes no comprenden nada. Yo tengo que ir a Suiza a que me extraigan el agua. Mimó el gesto de extraer algo con una jeringa. ¿Y cómo voy a ir a Suiza con la miseria que me paga el mes doña Martina Torralba? A mí, aunque lo sienta en el alma, lo que me conviene es que se muera y deje el piso libre. Y si se murieran también los de los otros pisos, miel sobre hojuelas. Que Dios me perdone. Pues lo digo sin mala intención. Pero así podría derribar la casa, vender el solar e irme a Suiza a que me saquen el agua. Ahora bien, ¿qué pasa si se me muere una inquilina de 83 años? Porque doña Martina Torralba tiene 83 años, que yo lo llevo todo apuntado. Y les alquilo el piso a ustedes, que son jóvenes. No se mueren nunca y yo no puedo ir a Suiza. Esto es una carrera. O se mueren los inquilinos o me muero yo. Valoremos la importancia de la subrogación en el contrato de arrendamiento. A la vista de la voluntad del propietario del inmueble, no parece previsible que se pueda renegociar un contrato con él. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Aquí si se extingue el contrato de arrendamiento, pues evidentemente ya se extinguió el contrato, el propietario puede volver a disponer del inmueble. Su voluntad, por las circunstancias un poco tragicómicas que plantea, no es precisamente mantener el piso en arrendamiento. Con subarrendatarios o sin ellos, me da igual. Entonces, por ahí tenemos esa vía cercenada. Pero por otra parte, es más general el problema. Es que del modo gráfico en que se representa en la película y la novela, y perdón por estar utilizando siempre ambas, pero es que son ambas obras de arte complementarias y fantásticas, también, al margen de este propietario, resulta muy difícil negociar un contrato de arrendamiento. No digo ya comprar un piso, arrendar un piso. Entonces, claro, la clave sería que, ya que estoy aquí, pueda subrogarme porque la ley me lo permite y el propietario no puede extinguir el contrato. Por eso es el clavo ardiendo al que se agarran esa pareja eterna de novios y, como digo, por lo civil o por lo criminal, hablando coloquialmente, ¿no? Porque volver a empezar de cero, negociar algo desde cero, es algo estar imposible. Sí, no tiene ningún interés el propietario en renegociar las condiciones. No aparece ese aspecto en la novela, pero no sería descabellado por la propia personalidad del mismo, el que pudiera utilizar medios de presión. Por ejemplo, ese acoso inmobiliario, que a día de hoy no es tan extraño. Casos en que queda apenas un vecino, dos vecinos, y el propietario utiliza técnicas como no reparar zonas comunes, las bombillas, las barandillas, alquilar temporalmente la vivienda a otros vecinos para que le hagan la vida imposible, un infierno. Creo que fue en 2010 donde esto se incluyó para perseguirlo. Y vamos a la prensa, este mismo mes hemos podido ver denuncias de acoso inmobiliario en Barcelona, en Vigo, solo en estos días, pero son constantes. En la película el personaje del propietario Luis, o Luisito, como dicen, es interpretado por el propio director de la película, Marco Ferreri. Hay otra gran película, El verdugo, que abordó algo parecido. No es un inquilino que quiere seguir en el piso, es la hija del adjudicatario, y al que se le ha dado por profesión. Es verdugo y le dan esa casa. Y quiere seguir viviendo cuando se case. Bueno, se acaban de casar porque han tenido un embarazo mientras eran novios, y les informan que no tiene derecho por haberse casado. Si hubiera seguido soltera, sí. Y entonces, en ese caso, hubiera podido pasar a la hija. Y eso se dan cuenta al ir a hacer la primera visita. Le dan el piso a dos familias. Es a Zatornil, precisamente, el que les informa de ello. Son los dos funcionarios, los dos del patronato. Y como en tres meses se va a jubilar el verdugo, pues se lo van a dar a la otra familia. Mienten, diciendo, no, es que no está casada. Se casarán, etcétera, etcétera, para seguir teniendo. Y se plantea el drama de que tiene que hacerse verdugo el yerno, el marido de la hija, para poder asumir el trabajo. Y sobre arrendamiento y subarrendamiento en la película, vemos que doña Martita alquila habitaciones. Pero lo hace de una forma que, entonces no, pero que ahora contravendría la actual normativa, ya que está permitido si te lo autoriza el dueño. Efectivamente. Pero cuando no supere ese alquiler, lo que tú ya estás pagando. Es decir, que no saques beneficio. Y doña Martita, creo que recordar, no se pagaba como 80 pesetas. Y creo que Dimas o alguien más de los que está ahí, paga por encima de esa cantidad. Entonces también nos permite ver la diferente normativa. De entonces, bueno, esto se hace bajo cuerda. Sí, sí, claro, evidentemente. Y probablemente en la actualidad hay mucho de esto también bajo cuerda. Pero la normativa prohíbe que tú saques beneficio y necesita siempre la autorización del propietario. Sí, dos ideas. Fíjate, para que veáis que de aquellos polvos estos lodos. Has descrito perfectamente el tema del acoso inmobiliario y, aunque suene feo, lo quiero decir porque quiero que conste. Existe una palabra con la que se habla de esas personas que hacen este tipo de acciones y se les llama asustaviejas. ¿Por qué? Porque se piensa en esas señoras mayores, solas, que están en un arrendamiento de renta antigua y que están desprotegidas, sin familia o con familia cerca. Y claro, es más fácil intimidarlas, se supone, que a un hombre. La terminología no tiene desperdicio. Y luego, si me gustaría, lo digo, esto ya es una pasión personal, pero ya que hemos citado El Verdugo, es una maravilla de película. El Verdugo, en la película El Verdugo, es vergonzante su posición porque necesita el piso y, por tanto, tiene que pencar con lo que venga, hablando coloquialmente. Pero quiero recomendar otra película, para mí mítica, que es Queridísimos Verdugos. Ya que hablamos de Basileo Martín Patino. Espectacular. Porque, además, ahí reconozco que es otra película de las que te deja mal cuerpo, porque igual que, por ejemplo, nos reunimos profesores para hablar de nuestros problemas, pues fíjate que no me atienden en clase, fíjate que no sé qué, que no quieren... Ellos se reúnen para hablar de sus cosas. Y los ves, y la visión, Basileo Martín Patino, a mí me parece un genio, la visión que él nos da, estamos hablando de víctimas. Los verdugos son tan víctimas como las personas a las que matan. Y ellos cuentan sus cositas profesionales, como nosotros, tomando un café. Y, claro, lo que él nos quiere hacer ver, una sociedad donde tres personas se reúnen en torno a una mesita de playa a beber tintorro barato y a hablar de sus problemas con el garrote, qué tal, con esto, lo otro. Mira, hice así y tal, me dijo, me dio el reloj. Son unas cosas. Dice, bueno, si una sociedad mantiene a estas personas, que además son víctimas, todo se ha dicho, embrutecidas por la propia miseria, andaluces y extremeños, los que allí salen, que no es tampoco anécdota, no es anecdótico eso, esa sociedad no puede ser la sociedad perfecta. Y esa es la magia, para mí, del cine de Martín Patino, y en concreto de esta película. Muy amarga, no es el verdugo de Berlanga, que tiene otro tono a pesar de todo, pero creo que merece la pena, porque, en fin, como hemos visto con el tema de, perdón por la palabra, los asustaviejas, muchas veces lo llevamos interiorizado en el imaginario. Pensamos que, bueno, eso es algo que hace mucho tiempo, no tanto, ya digo, los alumnos de hoy día, de aquí y de ahora ven esta película y la entienden perfectísimamente como algo perfectamente actual. Hay que cambiar cuatro o cinco cositas, las cambias y le pones un poco de color, ya que hablamos de modo gráfico, y te sale una sociedad muy parecida a la de hoy. Hay una canción que hablábamos antes, Mi casita de papel, que en los ochentas se hizo bastante popular por la orquesta Mondragón, pero realmente es de los años cuarenta, y sale también en la novela, no sé si es justo tras la boda, que se lo cantan a los recién casados, y realmente los ochenta lo mismo, y ahora mismo en 2024 estamos con lo mismo, Mi casita de papel. Martín Patino tiene otra película, que me parece mítica, que es Canciones para después de una guerra, donde repasa musicalmente toda la trayectoria de la época, desde los años cuarenta hasta los setenta, se cuenta que Carrero Blanco, la llego a ver, porque estas son películas, es una especie de trilogía, Queridísimos Verdugos, no sé el orden ahora mismo, tendría que pensarlo, Canciones para después de una guerra, Queridísimos Verdugos, y otra sobre Franco, que no recuerdo, no sé, el título ahora se me ha ido, perdón porque se me haya ido, es una trilogía que hizo, todas se grabaron en tiempos de Franco, y se tuvieron que estrenar después. Canciones para después de una guerra, por lo visto cuenta la leyenda, que Carrero Blanco la vio, y quiso eliminar todas las copias, quiso que no quedase rastro de esta película, la película lo único que es, es un montaje, porque por ejemplo, Queridísimos Verdugos, entrevistas con los protagonistas, pero Canciones para después de una guerra, es un montaje musical, con imágenes de época, claro, música donde aparece, y esto viene al hilo, que la casita de papel es una de ellas, además de las agradables, porque había otras menos agradables, es tan reconozco, que a pesar de la miseria que se asocia con ella, es una canción incluso agradable. Volviendo a la subrogación, yo tengo una pregunta, tú tienes un contrato, pasan cinco años, luego te pueden hacer un contrato totalmente distinto, entonces si tú subrogas, y pasa cierto tiempo, luego el contrato, pues puede subir muchísimo la cuota. El pavo, el arriendo. Es que la subrogación, estamos hablando de subrogación por fallecimiento del arrendatario, entonces lo que hace la ley, entonces y ahora, solo que cambiando evidentemente algunas cuestiones, por ejemplo, el estado civil, matrimonial o no, es precisamente, te da un periodo de tiempo, en ese periodo hay una serie de personas que tienen derecho a colocarse, en la posición del arrendatario que acaba de fallecer, entonces claro, no es un contrato nuevo, estamos hablando de, oiga, ¿quién sucede? Porque en principio, si esto no lo dijera la ley, una ley que fuese total y absolutamente liberal, en el sentido económico y jurídico de la expresión, diría, no, a ver, ¿aquí quién es la parte contractual? Fulanito, ¿ha muerto? Pues se extingue el contrato y se acabó. Esto es una medida social, no olvidemos tampoco que el franquismo, también pretende legitimarse ante la población, con medidas que son intervencionistas, el franquismo no es liberal en ningún sentido, para lo bueno no lo es, pero para lo malo en algunas cosas, tampoco hay que reconocerlo, entonces eso era una medida dirigida a ayudar al arrendatario, claro. Vale, entonces la ventaja es que Rodolfo y Petrita se podían quedar con el piso, ¿no? Porque Rodolfo va, claro, una temporada al precio que en ese momento estaba pagando la señora Martina, esa ya era la primera ventaja. Se subrogan en el contrato, claro. Pero pasado el tiempo, las condiciones podían cambiar mucho. Si se extinguiese el contrato, si hubiese que renegociar otro. También es verdad que en aquella época, y esto es algo que se modificó en 1994, y venía desde lo que se llamó el decreto Boyer en el 85. Los pisos de renta antigua, ¿no? Sí, se intentó reducir antes, como digo, el franquismo tenía que legitimarse, y el sistema de prórrogas era tan potente, que por ejemplo, y voy a ser un poco coloquial, era muy típico, yo sí he llegado a escucharlo en personas mayores decir, tengo un piso cerrado, pero no lo alquilo, que lo pierdo. ¿Por qué? Pues porque había un sistema tan potente de prórrogas, que era difícil volver a recuperar la plena propiedad, la nuda propiedad es lo que uno tenía, entonces se prorrogaba aquello, por eso resultaba hasta cierto punto atractivo, eran pisos muy antiguos y tal, pero se pagaban unas cantidades pequeñas, que luego había que actualizar, pero el sistema de prórrogas era potente, esto empezó a tocarse, de modo jurídico importante, con los llamados decretos Boyer en el año 85, y luego la ley de arrendamientos urbanos del 94, ya la pretensión es otra, es decir, vamos a, de algún modo, proteger sin sobreproteger, que no deja de ser dar más margen de autonomía de la voluntad a las partes, algo en derecho civil nos gusta mucho hablar de esto, y es una cosa apasionante, pero hay que llevar cuidado con lo que se dice, porque dar más margen de maniobra a la autonomía de la voluntad, que es básico para el libre desarrollo de la personalidad y tal, puede provocar desequilibrio si las personas no están en una situación más o menos homologable a la hora de negociar el contrato, como se decía aquel, si yo cierro, meto unos gatos y unos ratones en una habitación y cierro la puerta, y los dejo que se organicen ellos, cuando abra la puerta no hace falta que diga lo que va a haber, la parte débil devora la fuerte, perdón, la parte fuerte, perdón, devora la débil, pues en este caso cuando uno, fíjense, por ejemplo, es lo que justifica el derecho del trabajo, laboral del trabajo, en bastantes cuestiones, lo que justifica la protección de los consumidores, oiga, es que las partes no son iguales, y si no son iguales tengo que proteger a la parte más débil, y si tengo que proteger a la parte más débil, y esto ya suena peor, lo que voy a decir, cerceno la autonomía de la voluntad, establezco, por ejemplo, derechos irrenunciables, usted no puede renunciar a este derecho, ¿por qué? porque como le deje renunciar a esto, se lo comen, no lo voy a dejar. Entonces, ¿quién está más protegido, arrendatario o arrendador? Se pretende proteger al arrendatario, pero sabiendo, intentando también no matar el mercado inmobiliario, entonces hoy día tenemos otra vez, otra ola de protección del arrendatario, porque nos damos cuenta de los problemas sociales que hay, que en parte son nuevos también, o sea, hay algunos que son antiguos y otros que vienen, cada época pues tiene también sus problemas. Una medida, por ejemplo, de protección, el año pasado con la ley de la vivienda, quiero recordar, es que, bueno, normalmente hay mucha agencia inmobiliaria metida en estos negocios, y te cobra un dineral por ayudarte a comprar, alquilar un piso, que suele ser coincidente con la mensualidad, caso de que sea un alquiler, pues, 1.000, 1.500, lo que fuera, y con la nueva ley, si no me equivoco, ya la paga el propietario, antes el propietario ponía en alquiler la vivienda, y era el que quería alquilar el piso, el que pagaba su fianza de 1.000 euros, que tienes que depositarlo en el IBIMA aquí en Madrid, por ejemplo, en cada localidad, pues, como corresponda, los 1.000 euros de la primera mensualidad, los 1.000 euros que le pagas a la agencia inmobiliaria, entonces, quien quería entrar, tiene que hacer el esfuerzo de pagar, pongamos 1.000 euros, que en Madrid es poco, 3.000 euros de repente, pero si son 2.000, es pagar 6.000, entonces, para muchas familias es muy difícil acceder, porque inicialmente es triple ese, entonces, se ha querido beneficiar, quitando al menos un tercio de esa cuantía, que ahora le toca al propietario, si quiere encargárselo a una agencia inmobiliaria. El Código Civil es el rey, la autonomía de la voluntad, porque no deja de ser un texto de influencia napoleónica, intentando inculcar el liberalismo en todos los sentidos, entonces, la autonomía de la voluntad tiene mucha fuerza, y está muy bien, pero hay que saber que hay ámbitos en los que no existe esa igualdad a la hora de negociar un contrato, si no somos iguales, ¿cómo vamos a negociar de igual a igual? Entonces, la idea es proteger a esa parte débil. Imbatible en el monólogo, Petrita se embaló. Pasaba que después de darle muchas vueltas a la cabeza, ella estaba dispuesta a tragar, y si era verdad que casándose Fofó con Doña Martina, a la muerte de la anciana, se quedarían con el piso, y además, sin que el canalla del casero pudiese subirles la renta, ella no se oponía a aquella boda que parecía ser la única solución a su problema. Vamos otra vez con el libro. El matrimonio de Rodolfo con Doña Martina como salida a todos los problemas que permite la subrogación en el arrendamiento, ¿esto es legal o no es legal? Buena pregunta, porque aquí lo que se está planteando en sentido estricto parece perfectamente legal, pero claro, tenemos que ver si utilizando una norma legal estamos intentando infringir otra norma legal. Eso es lo que técnicamente se denomina fraude de ley. Y entonces, claro, aquí, fijaos qué curioso, es una obra creativa, una obra creativa no tiene por qué darnos ideas correctas, pero la obra, tanto en la película como en la novela, está más o menos cerrado, es tan químicamente puro que se ve el fraude de ley, pero sin embargo, desde el punto de vista del derecho civil, hay autores que incluso han llegado a dudar, porque esto no es sólo hablar del matrimonio para conseguir un piso, es que fíjense, por ejemplo, el caso más estudiado doctrinalmente por los autores, está muy muy trabajado, incluso hay medidas que si las contáramos, llamaría la atención de alguien que no está familiarizado con esto, es por ejemplo, los matrimonios en fraude de ley para la adquisición de la nacionalidad. Entonces, bueno, hay instrucciones, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para que fiscalice si ese proyecto de vida en común que está debajo de la institución matrimonial existe. ¿Y cómo se llama su pareja? ¿Viven los padres? ¿No viven los padres? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene carrera que ha estudiado? ¿Qué gustos tiene? ¿Se imaginan lo que sería esto de cada pareja en general? Estamos fiscalizando esto y hay autores que dicen yo no pienso fiscalizar, no me parece que esto deba fiscalizarse. Yo se lo conozco por mi hermana, que es notaria, y se puede casar uno ante el notario y tiene una serie de preguntas tipo test para hacerlo y a veces no hay nada de coincidencia. Una pregunta tan sencilla, ¿dónde han pasado ustedes las últimas vacaciones? Me contaba hace poco que uno decía, voy a decir al azar, pero en el mismo continente, una decía Asturias y la otra decía en México DF. ¿O cuántos hermanos tienes? ¿Tiene tu pareja? Tres y decía seis. Y no coincidía en nada, ni siquiera se habían puesto de acuerdo una conversación de cinco minutos, a veces sin compartir incluso la lengua. Es escandaloso el número de casos en todas las ciudades de Madrid y Barcelona, pero hace unos días estuvimos en Galicia y nos contaban allí que en Vigo precisamente que también estaban aumentando. Tienen un nombre que es el matrimonio blanco. Viene del francés, no sé francés, pero que es algo así como Marias Blanc, no sé si se pronunciará así, seguro que no, y es porque no hay relaciones íntimas, sino que está predeterminado para el resultado, pero eso está, es muy frecuente. Ya, pero ahora que los tiempos cambian y cambian, tú te puedes casar por amor y te puedes casar por otros motivos, ¿no? Y a lo mejor en el futuro, pues, sí te puedes casar por esto y por esto y por esto y no por esto y por esto y por esto, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo vamos a hacer? Es que yo voy más lejos. Vamos a mirar hacia atrás. O es que los matrimonios, como quien dice, el matrimonio por amor no deja de ser un invento reciente. El matrimonio por conveniencia, por otra parte, es el más estable del mundo, ¿no? Porque mientras exista la conveniencia, existe el matrimonio, pero lo tenemos muy interiorizado. El matrimonio por amor, pues muchas veces es un invento de la novela del siglo XIX. Entonces, oiga, ¿qué pasa? Que del XIX para atrás es que todo era ilegítimo, ilegal. Oiga, no, no, vamos a ver. Y hemos admitido muchas veces, pues, personas que se casan, pues, para mejorar socialmente o porque tengo un entorno que me dice que tengo que... Por ejemplo, en Derecho Civil hablamos del temor reverencial que viene del derecho canónico. Es que mi familia, es que mi confesor me decía, tienes que casarte porque has llegado a una edad, porque tal y cual. Es decir, influía en ese consentimiento. Pues el matrimonio de los reyes también. Por ejemplo. Porque ese es un caso en el que claramente el amor no debe primar sino los intereses institucionales. En la novela se ve también cuando le escribe, creo recordar, desde el pueblo, cuando le cuenta a sus padres que se va a casar con la vieja, como dice en la carta, le dice, no, vente para el pueblo, que también un tema importante ahí es la migración del pueblo a la ciudad, que lo vemos en surcos, lo vemos en muchísimas novelas y películas. Y él le ofrece que hay una chica ahí del pueblo que da sus 40 años, que tiene unas vacas y un terreno y entonces dice, y ella estaría encantada de casarse contigo. Es el interés, nada de amor, ahí no hay nada de amor. Bueno, la palabra es un buen partido, que eso lo hemos escuchado todos. Claro. Es que fulanito o fulanita es un buen partido. Bueno, has citado surcos, esa película me parece mítica, totalmente contraria a la sensibilidad que hoy tenemos, pero mítica desde el punto de vista técnico, también refleja otro tema muy curioso, el campo frente a la ciudad, pero el campo además como una especie, voy a utilizar una frase muy querida en otras épocas, afortunadamente ya pasada, el campo como reserva espiritual. Sí, la pureza. Pero que además por otra parte no es exclusivo de España, esto en todas partes, esto lo vemos en las novelas y cine norteamericano, ruso, polaco, francés, inglés, siempre la ciudad es más peligrosa, estamos ahora mismo en Madrid, uy, Madrid frenético, Madrid, es que yo vivo en Guadalajara, es que es otra cosa, es que vivo en Segovia, vivo en Málaga como yo, es que es otra cosa, es otro ritmo, y bueno, y en Surcos además da un paso todavía mayor, que es la ciudad como camino de perdición, porque las esencias se mantienen en el campo, la vida es sana, somos todos mejores, más nobles, Madrid pervierte, la ciudad pervierte, y eso, bueno, eso es toda una mitología y por otra parte no es exclusiva de España, como digo, eso es muy general, efectivamente, perdóneme Gómez, pero es que me ha cogido de sorpresa, era la criada, parece que, o sea, en fin, que su mujer se muere, le están dando el diático, en fin, era lo que se esperaba, Rodolfo se puso en pie, y en pie se quedó, sin saber qué hacer, ni qué decir, porque a su jefe le costó lo suyo autorizarle a dejar la oficina, con el trabajo que tenemos, pero claro, una muerte siempre es una muerte, de manera que, en fin, ande, ande, vayas a casa, Honorio lo abrazó y le palmeó la espalda con el aire de decirle, valor Gómez, o algo parecido, pero lo que le susurró a la oreja fue, ya tienes peso ladrón, la señorita Belina le ofreció la mano y se condolió con un mohín de asco, le acompaño en el sentimiento, el mentecato de Sixto se llevó la mano al gorrito y saludo muy marcial, ¡Viva la muerte! Rodolfo salió de la oficina con los aires de un sonámbulo y como un sonámbulo se encaminó a la parada del autobús, el desgraciado no acababa de deglutir la noticia, la sentía en la boca como un bocado mal masticado y arduo de tragar, cuando por fin la mandó abajo a fuerza de saliva y comprendió que lo primero era llamar a Petrita, los ojos se le llenaron de lágrimas, cosa que no le había sucedido desde que en el servicio militar un sargento se cagó en su madre. Y ya en la parada, mientras se preguntaba si lloraba su viudedad o su próxima boda, alzó la mano en demanda de un taxi. Vamos con la última pregunta. Contraer matrimonio implicó la posibilidad de subrogación plena en la posición de la arrendataria. ¿Se cumplió el objetivo? Bueno, se nos da a entender que sí. Cuando le van dando el peso y le dicen bueno, ya tienes piso, algo así, algo así, pirata, cañán, algo así le dicen, como en plan coloquial. Como digo, ya que en derecho solemos a veces matar sueños, ¿no? Si aplicásemos la legislación de esta manera, el Código Civil nos dice, pues bueno, que si algo se hace en fraude de ley, eso no impedirá que se aplique la norma defraudada. Es decir, no tendría final feliz si todo esto llegase a sus últimas consecuencias. Pero ya digo que aquí es muy químicamente puro porque el creador quiere exponernos ese problema social y que hablemos de él, que es lo que estamos haciendo. O sea, el creador lo ha logrado, ¿no? Estamos hablando de ello. Pero ya digo que como el matrimonio lo estamos releyendo de la manera que lo estamos releyendo, también la propia doctrina ya plantea dudas de decir, hombre, no sé, pero por otra parte, digo, no deja de ser contradictorio lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de esos matrimonios por tema de nacionalidad, incluso, no lo hemos dicho, pero también los hay, cambio de una cantidad económica y tal, bueno, ¿eso debemos permitir eso o no? ¿Debemos fiscalizar eso o no? ¿Lo hemos hecho hasta ahora o solo en algunos casos? ¿Qué es lo que está pasando? Esto nos plantea un problema bastante más interesante que en el fondo esta película, y fijaos, hablamos de la vivienda y que si el cine neorrealista y el soviético y no sé cuánto, todo eso, perdón por los constitucionalistas que han incidido en esto y con razón, ¿no? Pero si yo me planteo el tema desde el punto de vista civil, esta película es una incitación a meditar la institución matrimonial, pero lleno, rotundo y absoluto, profunda. Tiene final feliz en lo jurídico porque se consigue el resultado, pero no comen perdices. Claro. bueno, comentábamos que hay diferentes versiones del libro y en la que creemos, decía Antonio, que es la original que termina haciendo reflexión de si se quiere casar con su novia de toda la vida, compara los dos matrimonios, el que ha tenido con la vieja y el que tiene con su novia de 20 años de casado. Y dice, la única diferencia es que con ella puedo tener hijos y la última reflexión dices, bueno, pero es que el cementerio está lleno de ellos. Entonces, una reflexión final que en esa primera versión da a entender que no se va a casar con ella. En la otra, en la que comentábamos de Alfaguara, que estábamos manejando como segunda edición, es completamente diferente y sí, parece que se va a casar y se va a casar de blanco porque han encontrado la cartilla de ahorros que era su objetivo con 20 y tantas mil pesetas escondidas detrás de un cuadro y lo consiguen en el último momento antes de morirse, que es lo que, a mí se muere, pero que no se muera sin decirnos dónde tiene el dinero. Entonces, en lo jurídico lo consiguen, en lo otro, pues parece, dependiendo de la versión de que leamos, no queda claro si se casará con su antigua novia. Es que además, fijaos, es que, y eso se ve muy claro, la pasión ha muerto. La pareja es una pareja eterna y hay un momento en el que él está medio borracho porque ha cortado con ella. Si a mí ya no me gustaba, si yo ya no la quería, no me gustaba. Claro, ¿qué ha pasado? La pasión se ha muerto, pero ahora dice, bueno, estas son frases textuales y ¿quién va a cargar con ella? Es que tengo la responsabilidad de casarme con ella, pero esto ya no es un consentimiento totalmente libre de decir, estoy apasionado por desarrollar mi proyecto de vida en común que incluye también una pasión sexual, no solo, pero también es fundamental en el matrimonio o históricamente se ha vertebrado de esa manera e incluso la reproducción que afortunadamente hoy día ya no va por ahí los tiros, pero puede ser parte lógica, ¿no? Eso está muerto, o sea que es una relación, si la relación con, como dice ellos, con la vieja, era una relación que nació muerta, aquel poema de Cernuda, perdón, que decía, nace muerto, vive muerto y muere muerto, ¿verdad? Pues aquello nació muerto, pero es que esto va a nacer muerto también. Lo que pasa es que, bueno, pues como tendré que tener hijos, porque la sociedad me dice que hay que hacer patria, pues tendremos hijos. Pues claro, pues como hay quien se hace socio del, Rodolfo se hace socio, le hacen socio del Real Madrid para que como hombre disfrute de esos placeres, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que tener hijos, pues chico, ya que tienes el pisito, hubiera sido preferible del Atleti. El Atleti es un modo de vida, es un modo de vida, ya que ayer ganó. Efectivamente, eso, qué manera de sufrir, que decía Sabina. Antonio José Quesada Sánchez, Fernando Reviriego Picón, gracias por haber venido, por estar aquí, por enseñarme tanto y por hacerme disfrutar. Muchas gracias, Fabián. Gracias a ti. Viajes Extraordinarios, literatura en clave de derechos, una serie radiofónica de Fernando Reviriego Picón, Cristina Pérez Rodríguez y José María Enríquez Sánchez, con la colaboración del Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNED, el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid y la Asociación La Cultura, realización UNED Media. En este espacio han participado en la locución Isabel Antón López, la asesoría musical de Piluca Blasco, Álvaro Flores en los medios técnicos y presentado por Ana Isabel Martín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!